bien amigos seguimos en la estancia school acompañado de ninrod medina que ya vimos que es n-i-n-r-o-d no como escriben los diarios ninrod con doble l al final olvídense de eso y hoy nos va a enseñar porque no vino al excelvir a cómo hacer no no penales pero le queremos pegar al poste así que vamos a hacer alguna dinámica diferente hay tiempo para que nos explique cómo meterle el pie al balón para que llegue al poste a ver si puede también vamos a intentar hacer eso porque la distancia es corta entonces ahí lo que tiene que manejar más que todo es el poder meter bien el pie para poderla levantar no como benedetto que hizo uno hace poco claro que la mandó allá no allá allá como como aquel de sergio ramos contra el bayern que la mandó al tercer piso la idea es por lo menos tener un cierto toque cierto roce que pueda hacer que pegue carlos salvador bilardo decía que si un jugador llega a ser profesional sin aprender los principios básicos de cómo marcar y cómo pegarle la pelota ya no aprendió jamás es cierto eso es en parte en parte sí pero mira también ahí le puedo agregar los conceptos más que es un control y un pase que es lo básico si uno tiene esos conceptos claritos de lo básico que te enseñan desde niño puedes pero si cognitivamente no la tenéis tiene razón el maestro de carlos salvador vamos a ver pues entonces profe a dónde es que le tengo que pegar al balón que tiene que ponerlo lo más y porque tenemos que levantarla para que pegue el travesaño entonces tenés que poner tratar de meter lo más posible abajo a modo que esa pelota logre levantarse y poder mira me voy a excusar ahorita con la gente porque esto no es de tierra verdad este abajo de esto hay cemento no se le puede meter el pie vamos a probar vamos a ver aquí si ya nos enseña a catar vamos a ver ah se quedó un centímetro mira vamos a ver vamos a hacer la trampa que hacía flaco pineda cuando penaleaba que la ponía al lado porque decía decía a veces si es cierto es que el flaco pineda no quería penalear en el punto del estadio porque decía que hay un agujero aunque ahora los árbitros los árbitros lo que te permiten es que la pelota tenga cierta que toque que toque o sea aquí no lo puedes tener tanto porque está más fuera ok entonces por decir ahí lo puedes hacer ahí vamos a ver entonces porque también ellos buscan que sea la distancia ahí logramos logramos de cumplir lo que estamos diciendo está nervioso el profesional y eso que no hay gente mira hoy voy a ganar yo ya van a ver un poste voy a hacer este si creo que va a poste ojo 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 catán dale qué feo qué feo esto ahí vamos la idea es irlo llevando ahí ahí llegó nunca ni con ni pidiéndole prestada la pierna derecha a nimrod mira a ver vamos a hacer un poste a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver Les dije que era el otro Mateus hoy, el capitán, el campeón de Alemania, ahí va, creo que me queda el tercero, tengo que empatarle, aquí me queda el empate, no sé si es presión, espérate, pitar chundia, pitar chundia, vamos, va al poste y empate, no, que mal, eso que está, lograste ahí, ahí va, ahí no la voy a llegar, pero listo, me parece bien, vamos a la revancha, la presión, la presión, aquí vale cualquier poste, como querrás, vale cualquier poste, vamos a ver, ahí va, ahí va, tengo reventado el ligamento, pero vamos ganando, A ver, uh, ¿a dónde, profe? Yo digo que arriba. ¿Arriba? Dale, pues. Ya me saño arriba, digo que va. Ahí está. Vamos, 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 es difícil, o sea, no es como pelitén dulce que vos decís, le voy a pegar al horizontal, es difícil. Fíjate que, bueno, es la técnica muchas veces, Catán, esto regularmente, los grandes pateadores a nivel mundial, nacional, le puedes decir a mucha gente, es la técnica de estar regularmente, la constancia, entonces ya vas habituando muchas veces el tacto de tu pie con la pelota y eso hace que. Ok. Bueno, vamos a ver, el empate, el empate, en dos, en dos, ahí está la otra, ahí está la otra, lindo, mira, rebotando en el área, se llama eso, ojo Catán, creo que aquí te empate, mira, 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 ahí es el empate. Pueblo de Honduras, ganó FUTROCK, por primera vez en la historia, ganó FUTROCK, que lindo, profet libro, buen ganador, se divirtió, la verdad que sí, bastante bien Catán, unas palabras para el pueblo de Honduras y todos los extranjeros que nos ven a través de FUTROCK, ojo, vean como se tiene que patear, no, ganó, hay que darle el medio, el mérito que ganó, anduvo fino, y en ese sentido hay que valorarlo. Abrazo a todos y siempre estén en sintonía de tan prestigioso programa. ¿Cuándo vamos a ir a dar un par de pases ahí en la selección, cuando convoten? Cuando querrás, están las puertas abiertas, solo nos avisas con tiempo, nosotros hacemos lo pertinente en la cuestión de relación y con gusto, nosotros estamos a la orden, somos parte de nuestro fútbol y en ese sentido creo que las puertas están abiertas para todos. Nimrod Medina, leyenda de Motagua, leyenda del fútbol de Honduras, estuvo con nosotros en FUTROCK. Gracias, profe. Un abrazo. Éxitos.